¡Qué onda papás! Aquí nuevamente con los tutoriales Y en esta ocasión algo de lo más nuevo de Peso Pluma Junto con Jacir Núñez y Junior H La canción Bipolar Y como es costumbre aquí hemos hecho el requinto Y los acordes de esta canción Ya sabes, si este tutorial fue de tu agrado Deja tu like, comenta y comparte No te olvides de suscribirte a mi canal Me pueden seguir en Instagram, en TikTok Ahí tengo contenido de guitarra de requinto Por si gustan seguirme, aquí está el perfil Bueno, sin más, vamos con el tutorial Ok Ok, vamos con el requinto de esta canción Este requinto está muy sencillo Ok, comenzamos con esta parte Chequenlo Aquí, deslizamos Después aquí, tipete Ok, chequenlo Ok, después tocamos dos 1, 2, 1, 2, avanzamos aquí Y tocamos así, tocamos una Un golpe Aquí Y nuevamente lo mismo Chequenlo Ok, chequenlo esas dos partes Ok, nuevamente Lento Ok, después de ello Tocamos una Y vamos a hacer lo mismo En la parte de las cuerdas Graves, ok Tocamos con una Aquí, la diferencia es que Al momento de terminar aquí Chequenlo Tocamos aquí una Y con eso deslizamos A esta posición Pero cuando lleguemos aquí Tocamos una Ok Así Y lo mismo Tipete Dos Uno, dos Avanzamos aquí Una Tipete Uno, dos Ok, sencillito Ok Chequenlo Está ahí completo Desde abajo Ok Después de ello Sigue esta parte Tocamos una Avanzamos Aquí Tocamos una Y hacemos eso Ok Ok Y después Ok Después nuevamente Una Lizamos Y ahí termina Ok Que sería más o menos Así chequenlo Ok Nuevamente Lento Después de ello Vamos con la Última parte Que es esto Tocamos aquí Dos Y Inlizamos esta parte Tipete ¿Qué más es? Tipete Ok Sencillito Pam Pam Vete La púa Abajo Arriba Ok Arriba y abajo Perdón Arriba Abajo Ok Chequenlo Avanzamos Ok Después de ello Viene lo mismo Pero en la parte De las cuerdas graves Aquí Comenzamos en esta posición Ok Pero aquí En esta parte Seguimos avanzando Chequenlo Ok Chequen todo el re quinto Lento ¿No? ¿Cómo se te Season Fean? No, no, no? No, no, no! ¿Cómo se te Sienta? ¿Cómo se Anun pressure? ¿Cómo se Sienta? ¿Cómo se Sienta? ¿Cómo se Sienta? Ok, vamos con los acordes de esta canción Esta canción está muy sencilla en la proyección de acordes Pero aquí les voy a mostrar dos maneras de tocar los acordes Para principiantes y para un poco más avanzados, ok Vamos con el primer acorde que viene siendo el re mayor, ok Para principiantes, ok Después tenemos un tono de Do sostenido menor 7 Ok, después tenemos un tono de Si menor, ok Lo pueden colocar así o también como Si menor 7, ok Como gusten Igual que también aquí el do sostenido menor También como con sejilla, ok Así, o el si menor así O así, ok Siguiente acorde viene siendo un la, ok Aquí, un poco sin sejilla Ok El ritmo es un ritmo 6 octavos Muy conocido actualmente, chequenlo Lento Ok, chequenlo nuevamente Lento Ok Ahora vamos con los acordes para un poquito más avanzados, ok Aquí vamos a cambiar el tono de re mayor por un tono de re más 7, ok Este re más 7 lo pueden colocar aquí En esta posición aquí Chequenlo Ok Después tenemos aquí también un Do sostenido menor 7, ok Lo pueden colocar así Igual lo pueden colocar aquí Ya verán aquí lo que es esta nota Como gusten, ok Chequenlo Al igual que el si menor, ok Ya pueden colocar el séptimo aquí El si menor Ok O también lo pueden quitar este meñique de aquí Ya tiene este acorde Ok Y para cambiar el A Utilizaremos un A max 7 Aquí, ok Chequenlo Sencillito aquí Bajamos el segundo dedo en la tercera cuerda Aquí En la segunda cuerda, perdón Y subimos el tercer dedo en la cuarta Y el número 4 en la tercera Ok Y chequen como va la progresión Es la misma como ya mostré Los acordes en orden Chequenlo Comenzamos con el acorde aquí Lo voy a mostrar con los acordes De un poquito más avanzados Pero es lo mismo para los que ya mostré Para principiantes, ok Chequenlo No pasa nada No pasa nada En cada acorde van a tocar cuatro tiempos Es decir, chequenlo Aquí en el D max 7 Uno Dos Tres Cuatro Cambio Uno Dos Tres Cuatro Cambio Uno Dos Tres Cuatro Cambio La Lo mismo Y bueno, ojalá que este tutorial haya sido de su agrado Si fue así ya saben, dejen ahí su like Comenten y compartan Y bueno, sin más Nos vemos en el próximo video Saludos Adiós 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 Adiós